La fotografía de moda no es solamente agarrar la cámara, hacer foco, encuadrar o iluminar bien. No, la fotografía de moda es un trabajo en equipo. Me gusta pensarlo como una orquesta, en donde cada integrante, cada artista, pone lo mejor de sí por el bien de la obra. En donde todo tiene que estar en absoluta sintonía. La fotografía de moda es un lienzo en blanco, es teatro, es amor por los detalles. Es interpretar la identidad de una marca y llevarla a su máxima expresión visual. La fotografía de moda es mi pasión. Y cuando la pasión es compartida, se multiplica. La fotografía de moda es un lienzo en blanco, es un lienzo en blanco, es un lienzo en blanco. La fotografía de moda es un lienzo en blanco, es un lienzo en blanco. La fotografía de moda es un lienzo en blanco.